Anda delante de mí y sé perfecto Anda delante de mí y sé perfecto Como Jehová prometió a Abraham Así quiere hacer contigo Por eso siempre debes confiar Porque un pacto hizo contigo Anda delante de mí y sé perfecto Anda delante de mí y sé perfecto Ya Cristo viene a buscarlo ya Pero tienes que estar listo Porque si viene y durmiendo estás En su lista no estarás Anda delante de mí y sé perfecto Anda delante de mí y sé perfecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!